Hace que el poder político de China no es un objeto del gran capital ni de los monopolios. Y ellos les han dado éxito, pero han tenido que aceptar la propiedad privada y la inversión extranjera. Pero tienen el control político que saben que si la inversión extranjera o la propiedad privada domina ese sector político, volvemos para atrás porque es la reproducción del capitalismo. Y la conciencia de la gente distinta como para que ahora no haya el predominio que permitía danzarle dos bombas a los japoneses atómicas que acabaron con ellos y consolidó Estados Unidos. Estados Unidos sabe que ya no tiene el privilegio que tenía antes. Y me apena una mujer que yo quisiera que ganara saber que ella va a llegar porque ella no podrá evitar el deterioro de la reducción del poder norteamericano. Estamos ante el hecho de una caída de la supremacía de Estados Unidos. Y eso se va a expresar en el dólar y en el derecho de predominio que ellos tenían como para ignorar a las Naciones Unidas. Y Estados Unidos y Europa han asustado porque esa competencia lo puede reventar a ellos. Lo que han hecho es usar su autoridad para subir los impuestos de esos carros chinos porque ellos no soportan la competencia. En torno al tema de las fronteras cerradas, ¿eres igual de optimista? No, eso es pendejada. Estados Unidos no quiere una solución hoy al tema haitiano que la tendencia... O sea, intentaron matar a uno, Donald Trump, dos veces y a los candidatos demócratas, no. Pero que hay un detalle. Estamos asistiendo a la reducción del poder norteamericano. Porque ese presidente que está ahí tuvo que aceptar que él no tenía condiciones para pretender seguir. Da pena tú ver a ese presidente norteamericano que ni siquiera el control de la memoria tiene frente a la gente. Y desde ese punto de vista es el problema de fondo. Hay un deterioro del poder, hay una reducción de la influencia de Estados Unidos que también se expresa a nivel interno de la destrucción. Estamos iniciando el momento de más importancia del cambio en la historia de la humanidad. Donde el poder que se había concentrado y prolongado más de 100 años comienza a ser reducido. Y donde se abren otros campos como los que están habiéndose en este país para el cambio. Una de las figuras políticas más respetadas y conocidas de República Dominicana está junto a nosotros en el set de Impolíticamente Correcto, don Fafa Taveras. Fafa, de inmediato tengo que consultarte sobre un tema que tú eres conocedor no solo como, digamos, estudioso, sino tu vida, tu presencia en la política que te ha permitido ver los procesos históricos de Estados Unidos de Norteamérica. Lo que está pasando actualmente en ese país con la exacerbación en torno a la figura de Donald Trump, un partido demócrata que parece estar radicalizado y dos intentos de, se puede decir, magnicidio, aunque él ya no esté en la presidencia, a un presidente que pretende volver. ¿Qué de peculiar tú olfateas en el panorama de la política norteamericana? Lo peculiar, lo más importante es que se está viviendo un momento trascendental en la historia de la hegemonía en el mundo unipolar que caracterizó la vida de Estados Unidos. Estamos asistiendo hoy a una superación de ese ambiente en que Estados Unidos duró más de 100 años, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Estados Unidos participó en ambas, pero no sufrió ninguna consecuencia en su nación. Y ese hecho permitió que Estados Unidos propiciara la recuperación de todo lo destruido en Asia y en Europa, y consolidara entonces el hecho de que en ese mundo unipolar él era el jefe. Estamos viviendo ahora la etapa del relevo de esa hegemonía. Mucha gente solo está mirando la actualidad, pero no valora a nivel histórico el hecho de que Estados Unidos gobernó sin una competencia previa de otro bloque, porque el socialismo no fue un antagonista. Detenta, y tú dices ahí que la Unión Soviética, en efecto, nunca fue adversario para Estados Unidos. Fue una competencia ideológica, pero el mercado era monopolizado por Estados Unidos. Era un predominio que tenía Estados Unidos en el mercado global. Ahora hay la emergencia de un polo alternativo frente a Estados Unidos, el BRICS. Cuando tú ponías China, la India, Rusia, Sudáfrica y Brasil te encuentran con una característica de cuatro zonas del mundo importante hacia Europa, África y América, Unión Soviética integrada, teniendo más de la mitad de la población del mundo y conjugando su fuerza para establecer una unidad que sea una competencia en el mercado que hasta ahora monopolizaba a Estados Unidos. Y Estados Unidos tenía junto al monopolio del mercado la superioridad en la comunicación. tenía también la superioridad militar y hoy no tiene esa superioridad. Pero mira, Fafa, eso que tú dices de que Estados Unidos, en términos de poderío económico, siempre estuvo solo en plena Guerra Fría, cuando incluso a nivel histórico teníamos académicos que se decantaban por vender el éxito del desarrollo industrial de la Unión Soviética, me parece interesante, por no decir casi que iconoclasta. Sí, porque hay un hecho. La emergencia de la existencia de los países socialistas nunca fue un polo realmente contradictorio y competitivo con Estados Unidos. Era una propuesta ideológica, una propuesta de cómo debía organizarse la política. E incluso, en el proceso mismo, se ha producido un cambio en el mundo que era antagonista con Estados Unidos, porque Rusia fracasó el proyecto inicial marxista, donde la idea de proletarizar a la sociedad, de abrir la erradicación de las diferencias sociales con la competencia que se creaba en una sociedad donde no podía ser monopolizada por nadie y que todo el poder era del Estado que concentraba. Eso fracasó en la URSS. Y entonces, China tenía una relación con la Unión Soviética de coincidencia en que eran portadores de la plataforma ideológica del marxismo. ¿Y qué hizo China? Que cuando vio la Unión Soviética tener que enfrentarse al hecho de que su estructura de proletarizar a la Unión Soviética, de acabar con las propias verdades y la inversión extranjera, creó una situación que no pudo contenerse. Bueno, los trabajadores no tenían ninguna ilusión para crecer. No podían pensar ellos en evolucionar. Era una uniformidad. Y esa falta de voluntad y esa resignación en el proletariado y los trabajadores rusos es lo que hace que fracase el tema en torno a que, a pesar de que tenían asegurada su sobrevivencia, tenían cerrada su aspiración hacia el futuro. ¿Y qué hizo China? Que se dio cuenta de eso y abrió entonces a China como una zona franca del mundo. Y los chinos fueron a Estados Unidos. Y le dijeron, China es la mejor zona franca que ustedes puedan tener del mundo, porque hay un control político en ello. Y el capital norteamericano no va a encontrar un país más rentable para invertir que China. y miles de inversionistas americanos se fueron para China. ¿Y qué hizo China? Aceptando la presencia de la inversión extranjera, que le agregó también aceptar la propiedad privada, pero no renunció a que existiera un control político de un gobierno que no fuera instrumentalizado por ninguno de los sectores económicos, sino solo. ¿Y qué ha pasado? China se ha desarrollado a un nivel extraordinario gracias a haber tenido la apertura de conseguir inversión extranjera que le permitió vencer la desocupación y tener un espacio para los viejos pensionados y acabar con el hambre. China dio un salto y reunió además la tecnología y el avance de los otros países ya mismo. Y eso mostró que estamos en una situación distinta ahora, porque ese poder de China la ha convertido en el primer productor del mundo. Los norteamericanos ayudaron sin darse cuenta la recuperación de China con las inversiones que hicieron en la sonda franca que China se ofrecía. Pero ahora, ¿cuál es la situación? China es tal vez el primer productor del mundo ahora y el más barato. Mira cómo están con la producción de los carros. China produciendo carros eléctricos. Y Estados Unidos y Europa han asustado porque esa competencia lo puede reventar a ellos lo que han hecho, usar su autoridad para subir los impuestos de esos carros chinos, porque ellos no soportan la competencia. Y esas sociedades que los chinos han alcanzado un grado en forma tal que en el mercado donde era la libre competencia no pueden ignorar que es imposible ignorar que China tiene una ventaja. Ahora la Unión Soviética ha comenzado a tratar de recuperar su terreno. Por eso invade a Ucrania. O Rusia, más bien. Rusia. Para conseguir la recuperación de terreno. Pero eso se ha propiciado una alianza. China y la India. Y Rusia, los tres, son más de la mitad del mundo. Y tienen el agregado de África olvidada y explotada por toda Europa y por el Norteamérica. Y ahora de América del Sur con Brasil. Hay una realidad nueva. Ese cuadro que existe hoy es la superación de la etapa del mundo unipolar que Estados Unidos controlaba. Hoy eso no ocurre. Hay una realidad nueva. Kamala Harris es una especie de tapadera para evitar que una figura demócrata de relevancia caiga. O, en efecto, la caída de Joe Biden y ascenso de Kamala representa una esperanza genuina de los demócratas de mantener el poder. Debajo de cualquier aspiración partidaria o de frente a los liderazgos hay una realidad. Estamos asistiendo a la reducción del poder de Estados Unidos en el mundo. Porque la creación del bloque del bridge con la India, con la China, con Rusia, con Sudáfrica y con América es más de la mitad de los consumidores del mundo están ahora ahí. Y ellos van a tener acceso a eso. En la tecnología, Estados Unidos no puede ignorar que transfirió a China sin proponérselo, sin valorar la consecuencia. Parte de esa evolución y los chinos tienen hoy una sociedad técnicamente desarrollada con todo el poder económico y con una unidad política para poder usar eso en la creación de un frente global que nunca había existido para enfrentarse a Estados Unidos. Es decir, en este momento hay elecciones en Estados Unidos. ¿Y qué representa Trump? Una aspiración de que el poder que se tenía en Estados Unidos él no pudo lograr en ese poder anterior que los religieran y ahora aparece con esa visión de preocupado por el poder que sabe que está reducido. Él ha ofrecido terminar la guerra de Ucrania y buscar un entendimiento y él ha ofrecido lo mismo con el problema de los israelitas y los... Israel y Palestina y todo eso. Y Palestina, él ha ofrecido lo mismo. Él sabe que hoy Estados Unidos no tiene la libertad que tuvo durante más de 100 años de que intervino en más de 50 países con invasión de dirección o con apoyo a grupos locales. Hoy hay competencia en el mercado, en el mundo y no hay un monopolio de la tecnología militar porque los rusos tienen la atómica, los indios la tienen, lo tienen los chinos y Estados Unidos sabe que una guerra ahora desencadenada no la gana nadie y ellos no tienen experiencia de haber pagado la consecuencia fuera de las tres torres que le tumbaron. Pero en dos guerras mundiales Estados Unidos no sufrió nada y ahora no puede ignorar que no tiene el privilegio de imponerse a los otros ni de superarlo. Que si llega un momento de confrontación, Estados Unidos no puede escapar al peso horrible de ver la destrucción de su propia sociedad. Yo recuerdo que Henry Kissinger decía en algún apartado del libro Liderazgo la importancia de que una nación se mantuviese socialmente unida y que tras esa unión la sociedad defina un objetivo o meta en avanzar. Pero ocurre, él decía que lo contrario era la perdición de esa nación y ocurre que precisamente tenemos una sociedad norteamericana hoy día que está fragmentada, tenemos al wokeismo o el progresismo más radical enfrentado con sectores de derecha enfrentados con conservadores. Nunca fue más claro el futuro de Estados Unidos que ahora en cuanto a que no hay continuidad del monopolio del poder. Esas candidaturas, Trump puede decir que va a reconstruir el poder del monopolio norteamericano, él no se atreve a eso, él sabe que está en crisis y la otra, la mujer. Yo soy un defensor de las mujeres porque yo estuve 52 años con una persona dedicada al reconocimiento de los derechos de la mujer que era Magali Pineda. Por mi casa pasaron mujeres de 87 países del mundo que expresaba la influencia y la relación de Magali. Entonces yo veo con mucha simpatía a una mujer en Estados Unidos aspirando a la presidencia de Estados Unidos en un momento que en México ganó una mujer y que en Honduras hay otra. Un hecho sin precedentes. Pero me apena que esa mujer si gana va a llegar en una situación donde no podrá escaparse primero a la reducción del poder norteamericano, a la reducción de su hegemonía en el mercado y al hecho de saber que el dólar que ha sido la estafa organizada más grande de la historia terminó su monopolio. porque en ese surgimiento del bridge ya anunciaron que no van a usar el dólar, que van a usar la moneda de ellos respaldada por oro y eso representa que Estados Unidos va a perder más de la mitad del mundo económico que yo le cuento a la gente. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogist con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que te tienes, pero yo me equivoco, bueno. Imprimir un dólar vale 5 centavos de dólar, pero si es de 100 dólares, tú te imaginas, 100 dólares cuestan 5 centavos o de 50 o de lo que sea y ese material del dólar como moneda universal permitió que Estados Unidos comprara al mundo o pagara al mundo al precio increíble que representaba el predominio del dólar. La moneda 5 centavos costaba cada papeleta y tú te imaginas lo que es perder ese chance de especulación que era el predominio de la papeleta porque el nuevo polo le va a quitar la presencia al dólar. Pero sería bueno que tú de cara a la audiencia ¿por qué dices de forma directa que el dólar es una estafa? La pregunta es 5 centavos vale el dólar no es el oro en el 70 y pico valía una onza de oro 35 dólares ¿cuánto vale hoy una onza de oro? Más de 2500 dólares es decir es decir que el valor real del dólar en el mercado se ha caído porque ha crecido la contraparte del oro pero el hecho cierto es que el dólar era una oneda mundial que con ella tú podías tú sabes lo que ha invertido Estados Unidos en el mundo y tú sabes lo que es tú saber que lo que tú invertiste fue comprando con una papeleta que a ti no te costaba nada hacerlo no fue venciendo un mercado ni ganando una gente fue bajo la especulación más grosera de la historia que era universalizar el dólar y el dólar no costaba nada para comprar todo lo que quisieron en Estados Unidos eso va a terminar ahora y en Estados Unidos no hay comprensión del momento que se está viviendo y en mucha gente de fuera del mundo tampoco se entiende que Estados Unidos está en decadencia de su poder y que llega Trump que no pudo y no tiene política para evitar eso y me apena una mujer que yo quisiera que ganara saber que ella va a llegar pues ella no podrá evitar el deterioro de la reducción del poder norteamericano estamos ante el hecho de una caída de la supremacía de Estados Unidos y eso se va a expresar en el dólar y en el derecho de predominio que ellos tenían como para ignorar las Naciones Unidas actuar por su cuenta no importar que violaran ninguna norma internacional porque ellos eran lo decisivo tú te imaginas que Cuba tiene un reclamo de 190 países pidiendo a Estados Unidos que terminen su cerco ellos no le hacen caso porque ellos actuaban por su reacción y tenían un predominio y eso está terminando ya Donald Trump es realmente un peligro para los intereses de la industria militar o armamentista norteamericana no es ningún peligro para nada Donald Trump él va a administrar el repliegue de Estados Unidos la reducción del poder norteamericano y él no podría escaparse a la consecuencia de saber que una parte la mitad de la población del mundo ya no tendrá acceso al control norteamericano eso se va a percutir en Estados Unidos ahí tú te imaginas lo que tú digas que más de la mitad de la población del mundo no va a aceitar el dólar como un intercambio ni va a tener a Estados Unidos como la matriz fundamental de su tecnología y de sus obras que ese grupo emergente del bridge lo que va a consolidar que se acabó el monopolio que ellos son parte del mundo Trump no podrá escapar a eso y no podrá evitarlo ni la mujer tampoco los dos van a ser víctimas de que van a llegar al poder en un momento que es previsible la reducción del poder y la importancia de Estados Unidos en el mundo ahora en el ambiente intelectual ya hemos hablado del plano económico y político pero en el ámbito intelectual he visto por ejemplo que hay figuras chinas que literatos que se han hecho famosos y respetados en todo el globo terráqueo como Si Sin Liu y Mo Yang Si Sin Liu con una trilogía de libros que es estupenda que es la trilogía de los tres cuerpos que tiene por ejemplo la saga tiene el bosco oscuro el fin de la muerte en fin son tres libros tres tomos que son fascinantes y también está Mo Yang que hace poco ganó el premio Nobel de literatura da la impresión de que estos autores sobre todo con el problema de los tres cuerpos de Si Sin Liu pues están conquistando al mundo occidental aunque paradójicamente cuando tú te lees por ejemplo a Si Sin Liu te percatas de la gran carga que hay de la literatura occidental en él pero me da la impresión como de que el asunto es global es holístico también a nivel artístico e intelectual China va a la casa China va a la casa con toda la posibilidad de consolidar esa tendencia a ser la primera fuente del mercado armonizándose con ese tipo de alianza oye África ha sido abandonada y explotada por Europa y ahora la presencia de China en Sudáfrica y de Sudáfrica comprometida con eso hace que ese mercado de Sudáfrica estará abierto a la expansión de los chinos y a consolidarse en América Latina había una dependencia total de Estados Unidos cuál es la caricatura que hay en el poder latinoamericano ahora no hay ese tipo de comportamiento político del continente americano que puedan decir a los norteamericanos fríense que ustedes mandan no tienen un problema ahora ellos con la atomización de su influencia tienen en Argentina un hombre profundamente conservador que lo que va a crear es problemas internos que no podrán evitarse tienen en Perú y en Ecuador una situación de inestabilidad que ha tenido su presidente en la cárcel o perseguido y entonces tiene en Colombia a un guerrillero dirigiendo que no es paja de coco eso que tiene que lograr consolidar la paz y hacerlo pero no es un instrumento tradicional de la unidad de Colombia con Estados Unidos y cuando tú ves eso en Chile tiene también una situación nueva América Latina no es ya el bloque que era y eso se expresa en una reducción de la influencia del control y del mercado norteamericano que ellos manejaban esa idea de que estamos en la puerta del proceso de deterioro del poder norteamericano no es entendible todavía ni en Estados Unidos ni en América pero esa es la realidad ahora vamos a ver las elecciones el 5 de noviembre tú has dicho que quisieras que gane Kamala pero lamento que ella pueda ganar me alegra porque es una mujer pero ella no podrá escapar al hecho que es en la etapa de la reducción del poder americano esos dos atentados contra Donald Trump y los candidatos demócratas corriendo ilesos Joe Biden en su momento y ahora Kamala Harris que te indica eso a ti que la tendencia o sea intentaron matar a uno Donald Trump dos veces y a los candidatos demócratas no pero que hay un detalle estamos asistiendo a la reducción del poder norteamericano porque ese presidente que está ahí tuvo que aceptar que él no tenía condiciones para pretender seguir da pena tu ver a ese presidente norteamericano que ni siquiera control de la memoria tiene frente a la gente y Trump que fue derrotado en su intención de seguir aparecía como el hombre que estaba impulsado a sustituirlo y la envergencia de una mujer tranquila que nadie le explotaba cuando se confesó que el presidente no seguía Kamala Harris está a nivel de competencia de igualdad con él y la tendencia es que ella gane y desde ese punto de vista es el problema de fondo hay un deterioro del poder hay una reducción de la influencia de Estados Unidos que también se expresa a nivel interno de la destrucción Estados Unidos no tendrá ya la libertad con la que obtuvo en el mundo nosotros fuimos dos veces intervenidos por Estados Unidos y sin embargo con todo lo que yo digo defiendo un hecho especial la República Dominicana tiene la relación más favorable en toda la historia con Estados Unidos hemos sido dos veces intervenidos y aquí había un control de su presencia y ahora hijo del proceso que está reduciendo Estados Unidos nosotros surgimos como un destino turístico pero no fue por un programa de Luis fue la consecuencia de que el virus que generalizó América paralizó el turismo y aunque Luis es un hombre de su total confianza de Estados Unidos se encontró que Estados Unidos tenía esa visión del manejo manipulador que no le facilitó a tiempo al país las salvas técnicas de las vacunas para impedir el... y que hizo el hombre que apeló a China y China le facilitó a este gobierno los recursos para que fuéramos nosotros lo primero que creamos una situación donde se podía venir sin temor a contaminarse que nos transformó entonces en la referencia con calidad del turismo fue esa aplicación de la vacuna China aquí que pudo haberlo hecho Estados Unidos pero con la idea de la manipulación no le dio a tiempo respaldo y este gobierno teniendo toda la voluntad de cooperación y de sumisión a Estados Unidos apeló a China y ganó la batalla y ese hecho hace ahora una cosa tú sabes lo que es que la mayoría de los dominicanos en Estados Unidos por eso decir que a pesar de esta crítica al deterioro de ello a la reducción de su política yo admito que es la etapa más favorable que hemos tenido con Estados Unidos 10 mil millones de dólares enviado aquí sin que no costara nada como una donación de los dominicanos de los dominicanos las remesas eso no tiene más de las remesas eso es lo que explica que nosotros soportemos todas las conmociones y tengamos estabilidad porque esa idea de 10 mil millones de dólares que no nos cuestan nada y además el incremento del turismo porque nosotros saneamos este país y el incremento también de la actividad de los dominicanos allá que son casi 3 millones enviándole a la gente además de la remesa muchísimos artículos hacen que este país tenga una situación que nunca había tenido con Estados Unidos favorable entonces yo he dicho si en este momento nosotros defendemos la ventaja que tenemos con Estados Unidos pero no nos cerramos a la tentadora oferta del mercado emergente del bridge y tú ves aquí a la India tú ves a la China y tú ves a Rusia como un espacio que nosotros no teníamos y que ahora podemos tener Rusia abrió recientemente su embajada en República Dominicana imagínate si los dominicanos tienen yo decía que si los dominicanos organizan una expresa un núcleo con los mejores artistas con Juan Luis y con todos esos tres y los mandan a la China y a la India hacer una promoción de lo que representa la República Dominicana como el punto de partida inicial con el descubrimiento con la primacía que se ha desempeñado aquí y que tenemos un símbolo en el jalao yo he puesto el jalao de ejemplo tú te imaginas que tú vayas a China hacerle una promoción con todos los artistas al jalao a la China y a la India y que el 5% el 1% de esa gente se interese por el jalao ¿qué representa para este que nos puede poner a trabajar a todos para servirle ahí si nosotros tenemos ahora un espacio que nunca tuvimos para expandir y para consolidarlo por eso yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo porque las reformas que anunció se cumplan para que nos pongamos en condiciones de aprovechar la ventaja que tenemos con Estados Unidos y ganar un espacio en el nuevo mercado emergente esa visión tú no se la oyes a ninguno de los políticos porque están marcados por el peso de la tradición en la que nunca cuestionaban a Estados Unidos y hoy para mí el poder norteamericano comienza a ser reducido pero tiene una situación ventajosa para nosotros y el desafío es cómo tú defender el vínculo favorable que tenemos con Estados Unidos y no cerrarle la puerta a la ampliación del nuevo mercado emergente en el bridge en el ámbito local tenemos el tema de la migración de los vecinos los vecinos haitianos y lo que se ha dicho es que una presidencia de Donald Trump le beneficia a los dominicanos por la postura si se quiere digamos ortodoxa que tiene Donald Trump en torno al tema de las fronteras cerradas eres igual de optimista no eso es pendejada Estados Unidos no quiere una solución hoy al tema haitiano ¿cómo es posible que le esté dando 50 mil millones a Israel para hacer ese genocidio y 50 mil millones a Europa Unida para enfrentar la guerra a Rusia defendiendo a Ucrania las mayores inversiones ¿tú crees que políticamente se puede ignorar que él está apoyando el genocidio de Israel que no es verdad que lo puede defender en su nación como una acción política y que pueda ignorar que él no puede pretender ganar en Ucrania porque sabe que provocar a Rusia amenaza su estabilidad que van a tener que entenderse para negociar ahí que ahí no hay una posibilidad de imponer una victoria y en ese cuadro que tú ves que es la limitación del poder norteamericano tú tienes que decir no hay resultado político que cambie eso eso va a abrirse y se va a abrir en la medida en que ya no puedan seguir ignorándolo Estados Unidos va a perder la mitad del mercado del mundo y va a poder la especulación que representaba el dólar que le contaba 5 centavos y podía comprar el resto de la humanidad es una reducción violenta y yo te digo que la gente no valora este momento todavía no se ve ni la izquierda todavía lo entiende ni los grandes oligarcas la entienden pero está abriéndose ahí mi mérito para mí es atreverme a decir esta verdad estamos iniciando el momento de más importancia del cambio en la historia de la humanidad donde el poder que se había concentrado y prolongado más de 100 años comienza a ser reducido y donde se abren otros campos como los que están abriéndose en este país para el cambio pero también está el tema económico hablando de cambios porque se habla de una moneda digital pero que ocurre con una moneda digital como por ejemplo un dólar o un yuan es el hecho de que la privacidad de las personas estará directamente comprometida porque por ejemplo ese dólar digital que utilice cada ciudadano va a enviar información en tiempo real de qué compró la gente y otras que son una aniquilación al concepto de privacidad y casualmente Donald Trump ha dicho que él no apoyará ese proyecto y de hecho sus hijos los hijos de Donald Trump están metidos de cabeza en proyectos de criptomoneda que al menos en términos de privacidad representan todo lo opuesto al dólar digital que tú ves ahí que hay un problema se acabó el predominio de Estados Unidos en el mercado y la hegemonía del dólar esa idea de que habrá un sustituto no ignora que hay una competencia porque el bridge ya anunció que no va a usar el dólar en sus intercambios es la mitad del mercado del mundo que se está saliendo de la influencia norteamericana y que ellos van a respaldar la moneda de sus locales con un respaldo en el oro es decir el mercado norteamericano está reducido no es un problema ahora de novedades tecnológicas puede decir lo que le dé la gana a ellos y no es verdad que van a impedir que hay una parte del mercado del mundo alejándose de ellos se acabó la hegemonía de Estados Unidos y eso es un desafío para nosotros como país que teniendo un vínculo especial con Estados Unidos que tenemos que defender estamos obligados a abrirnos a los otros para completar lo que puede ser el país como referencia turística puede ser la referencia de América y con esa multirelación con ese mercado emergente y con Estados Unidos tener la posibilidad de lograr el milagro de que en este cambio sea lo que más favorecido salgan somos nosotros otro tema global que si se quiere Estados Unidos puso en la agenda del mundo fue el tema de la prohibición del consumo de sustancias ilícitas pero vemos que hoy en día ese tema está pasando por una revisión de si se debe o no legalizar las sustancias que trastornan el comportamiento normal de las personas quien es el mayor mercado de esas mercancías ilegales cual es el país que más consume eso bueno casualmente como tu sabrás recientemente capturaron al mayor narcotraficante de todos los tiempos el mayo Zambada y se lo llevaron si se quiere según dicen sus abogados secuestrado a Estados Unidos un hombre que tenían 60 años detrás de él 60 años detrás del mayo Zambada e incluso el presidente Joe Biden felicitó a los organismos de inteligencia que actuaron en la captura del mayo te digo que es irónico porque no es además que casi 60 años manejando el negocio traban balinas y caramba le tocó conocer a sus clientes le tocó ir a conocer a sus clientes por eso es que digo lo llevaron a conocer sus clientes sus principales clientes aquí se ha hecho la mayor operación contra las drogas de toda la historia ahora en esa operación que cogió a todo el este a Samaná y a todo el sur dos toneladas dos toneladas de material le cogieron a esa pandilla que estaba relacionada en Colombia en Puerto Rico y en República Dominicana con la participación de toda la parte sur del ejército americano y con el DEA y en un esfuerzo conjunto de ocho meses de investigación dieron ese golpe a pesar de eso sigue siendo Estados Unidos el mejor destino para los negociantes de la droga así que no es un problema solo de la persecución es tú asegurarte que tu sociedad supere el uso que está haciendo de la droga es un desafío ético que tiene Estados Unidos ahora ¿tú has pensado en algún punto alguna vez en todos estos años de la mano de la historia de la geopolítica si existe algo algún etos en la sociedad norteamericana como tal que los haga proclives a pretender disociarse de la realidad objetiva a través del consumo de sustancias que trastornen el comportamiento es una batalla cultural en la que está comprometida todo el mundo pero ellos eran el mejor mercado y donde más efecto ha hecho es allá pero allá también está la mayor acumulación del uso económico del tráfico de droga porque todo el que logra meter en Estados Unidos droga sacada de Colombia o de cualquier otro país sabe que la mejor forma de ganancia es esa tú sabes lo que representa el dinero acumulado del tráfico de droga es una gran economía entonces en el fondo hay un desafío que no depende de comprensión legislativa o política pura y simplemente que es una realidad que está ahí la economía está cambiando el mando está renovándose no es el mismo y la conciencia de la gente distinta como para que ahora no haya el predominio que permitía lanzarle dos bombas a los japoneses atómicas que acabaron con ellos y consolidó Estados Unidos Estados Unidos sabe que ya no tiene el privilegio que tenía antes y desde ese punto de vista tiene que evitar que el mundo llegue a una confrontación militar porque ellos no puedan escaparse a que la propia sociedad norteamericana pague esa consecuencia esto es una cosa nueva ¿tú estarías de acuerdo con la legalización de las sustancias? ¿cómo? que si estarías de acuerdo con la legalización de las sustancias de las sustancias ilícitas hay una corriente de legalización y hay países donde se ha ido imponiendo superar ese problema no es fácil la solución de la legalización es una de las cosas que supere el negocio clandestino y lo que eso representa yo creo que vamos a asistir a una búsqueda novedosa de cómo manejar el tráfico de drogas ¿tiene algún sentido positivo? hay que descubrirlo pero en el fondo el país dominicano se conoce en el mundo como dos cosas tabaco y ron tabaco y ron fumar es una actividad que no tiene explicación en la necesidad orgánica pero es un consumo mundial yo no veo que uno podría sacar y borrar a la droga cuando hay tanta gente comprometida con usarla habrá que buscar una manera racional de controlarla yo creo que por eso la tendencia a oficializar el manejo y lograrlo racionalmente se impone en todas partes se impone bueno pero vamos a ver tú porque una cosa es la tendencia pero tu postura personal es que deben seguir siendo prohibidas por el estado yo te digo que mi percepción es que estamos en un momento de tendencia a la renovación y lo que yo asumo es esa tendencia no habrá una continuidad del estado actual del negocio de las drogas no habrá una continuidad hay que modificarlo como se va a producir ya lo veremos en el futuro pero no es verdad que puede seguir en el grado en que está hoy mira como en la república dominicana el comando sur de Estados Unidos la colaboración de Colombia y la integración de todas las fuerzas locales de los fiscales y de la fuerza armada nos pone en contacto de la mejor operación en toda la historia dos toneladas yo digo que el jefe de drogas aquí es un hombre humilde pero hay que reconocer que en su mandato es que se ha producido el mayor resultado de obtención porque las drogas que se han conseguido ahora de tener aquí no tienen precedentes en estos cuatro años ese mandato ha conseguido más drogas que la que se detuvo en 20 o 25 años aguante una realidad ¿sí? estamos ante el final del debate socialismo versus capitalismo en momentos donde hay autores por ejemplo como Yanis Varoufakis que plantean que estamos asistiendo a la caída del capitalismo él habla de tecnofeudalismo pero o sea tú tú sientes que ya ese debate socialismo contra capitalismo no tiene razón de ser yo te evito que hay una tendencia una tendencia en lo que fue la alternativa al capitalismo que era el socialismo en reconocer que parte del capitalismo no se puede ignorar tú no puedes ignorar en el capitalismo que la propiedad privada si tú la desapareces hace que la gente no tenga voluntad para crecer porque no tiene forma de pensar en su desarrollo y esa ausencia de voluntad Rusia la pagó entonces el marxismo tiene una predicación de lograr una igualdad y entonces lo que ha hecho es decir vamos a traer la propiedad privada y la inversión extranjera pero no permitamos que el aparato político sea manejado por ninguno de sus intereses entonces habrá una novedad al cambio que esté en marcha eso que está haciendo China hace que el poder político de China no es un objeto del gran capital ni de los monopolios y ellos le han dado éxito pero han tenido que aceptar la propiedad privada y la inversión extranjera pero tienen el control político que saben que si la inversión extranjera o la propiedad privada domina ese sector político volvemos para atrás porque es la reproducción del capitalismo entonces estamos en camino de una renovación de los esquemas del desarrollo y en ese sentido el monopolio cuántos millonarios hay en Estados Unidos tú sabes que China tiene más millonarios que Estados Unidos ahora tiene más millonarios o más clase media por ejemplo que la totalidad de la población norteamericana pero esos millonarios no tienen en China el impacto que tienen los millonarios en Estados Unidos porque el poder es el que trata de no ser un objeto de aquellos sino de imponer la línea de la defensa de la igualdad entonces va a haber un cambio yo he dicho el masivo como tal tiene que superarse y el capitalismo como tal también y caminamos a una integración de una cosa y otra ahora tú hablabas de que sin propiedad privada no hay desarrollo porque no existe estímulo individual para que las personas crezcan pero también tenemos que agregar a esto Fafa que sin propiedad privada es imposible concebir la libertad sin propiedad privada no hay libertad Fafa no no es verdad ahí tenemos un debate el hecho real es que hay una relación si tú le dices a su país que tú no puedes pensar en desarrollarte y acumular recursos para elevar tu condición y superarla que es lo que la línea de la igualdad de acabar con la propiedad imponía es una política que no puede ignorar que es negativa en el sentido de que aunque tú pongas todo el mundo seguro con su comida le está limitando su crecimiento y desarrollo y por eso los chinos tuvieron que aceptar la propiedad privada y la inversión extranjera pero más controlada yo creo que objetivamente caminamos a una superación de la diferencia y a una nueva integración pero marcada por la social democracia defineme la libertad sin la propiedad privada o sea ¿cómo se puede ser libre sin propiedad privada? la pregunta es la propiedad privada ha predominado en el mundo y la batalla es porque en la medida de la concentración privada el monopolio se ha impuesto sobre todo el mundo eso no puede seguir así y se acepta la propiedad privada con un control político que no permita que ella se convierta en el eje yo creo que no se puede ignorar la propiedad privada ni la inversión extranjera como han hecho los chinos pero el problema es que no se puede permitir que el monopolio en la propiedad privada termine siendo el papa del mundo no no lo que no se lo que no se podría permitir y de hecho lamentablemente vamos hacia allá es que el monopolio del derecho a propiedad privada se convierta en un privilegio porque pocos podrán tener todo tipo de medios de producción y de vivir porque en la economía que se está instaurando que es la economía del acceso la gente paga simplemente por tener acceso a absolutamente todo y eso no es libertad Fafa porque hay un componente político que es el siguiente en el momento que toque el aspecto político de ese modelo económico la única manera que existe de ejercer el poder dentro de ese modelo es diciendo tú sí tú no tú entras tú sales tu opinión no me gusta estás fuera del mercado por eso es Fafa que el concepto de libertad perdón de propiedad privada garantiza la libertad porque te hace no depender de la voluntad de un grupo garantiza la propiedad privada la libertad pero también la opresión de los grandes y hay que evitar poner en equilibrio que se acepte la propiedad pero que no se permita que la concentración imponga su voluntad del poder y ese hecho de mundializar una economía como ese grupo de chino ahora va a crear una modificación de lo que estamos viviendo yo no sé lo que va a ser mañana lo que yo sé que no habrá continuidad mi visión es que la importancia de entender la actualidad y el porvenir porque el pasado no tiene arreglo puede ser una referencia pero tú tienes que entender la actualidad y sobre eso proyectarla hacia adelante para mí la actualidad es estamos cambiando cuando tú proyectas hacia adelante te dice yo no puedo desconocer como antes una herencia del capitalismo la propiedad no puede ser desconocida pero tiene que ser regulada y controlada no con la libertad que ella impuso en el capitalismo bueno una conversación sin duda sustanciosa y proteica para toda la audiencia de Impolíticamente Correcto Don Fafa Taveras una figura no solo conocida en República Dominicana sino en toda América Latina gracias Fafa y a ustedes también por estar hasta la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo no solo no solo no solo no solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.